El cantante David Torrens interpreta el tema de la telenovela Vidas Robadas, historia llena de intrigas y traiciones, amores nobles y apasionados, como el romance que une a María Julia y José Enrique, cómplices del pasado unidos por la pasión física en el presente. Los momentos más románticos y entregados de la pareja atormentada por el amor prohibido también son capturados. Ni que decir de los contrastes entre la ternura y el desbordamiento. Bueno, la pregunta obligada con este par de actores que están aquí, me refiero a la señora Christian Bach y a Pedro Sicar. Qué barbaridad con doña Christian Bach. Perdón por los términos, pero si uno se calienta cuando los ve en esas escenas... Es que yo supongo que ustedes también deben de sentir algo. Mira, Pati, yo te voy a aclarar para que sepas qué buenos actores somos nosotros dos, porque en realidad nos damos asco, ¿verdad? ¡No se les nota! No, 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 no. No te voy a aclarar para mí, a Pati. ¿Pero qué? Se quedaron callados y no me respondiste. ¿Qué me preguntaste? Ya se pusieron nerviosos. Sí, estoy sudando y todo lo demás. Al final de cuentas, ustedes se fajotean que da gusto dentro de la novela. ¡Ay, claro! ¡Se han tocado! ¡Se han tocado! ¡Este es el promócito! Quiere mi personaje, Pati. ¿Quiere ser José Enrique? Que se quede con la tienda. No, quiera el de Christian. ¡Ah, no, no, no! Ya ves que anda de moda ahorita eso. No, 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 hija, Pedro. Yo supongo que por muy profesionales que sean, en el momento de la intimidad, que ustedes tienen que estar vendiendo eso que estamos viendo, algo sucede. Pues, obviamente, Pati, hay una mezcla ahí entre la ficción y la realidad, que es lo que se llama la química. Cuando una pareja tiene química es que hay como un gusto, ¿no? Que se te antoja a esta mujer guapa que tú ves acá, que es Christian Vaz, pues, obviamente, cualquier hombre le daría un buen beso. Pero bueno, es parte de una historia de la ficción y yo creo que se ha logrado transmitirle al público esto, que esta pareja de amantes, pues, tiene, ¿no? Que son estas escenas cachondas, este, de amor. ¿De amor, de seducción, de deseo? De época ya, María Julia, el otro día dándose un beso y fajoteando, mientras quemaban al otro. Sí. En el ataúd de mil, se nada más escuchaban los gritos y ustedes... A ti se te dio un poco de remordimiento. ¿Cómo que haría? Sí, yo tenía remordimiento. No, a mí me preocupó que hubiéramos usado un ataúd tan caro, ¿eh? Exactamente, ya una villanaza. Pues, mira, lo que pasa es que yo siento que estos personajes de los villanos están muy bien escritos porque tienen mucho sentido del humor. Sí. Son inteligentes, o sea, tienen una maldad como divertida. Estamos en el entendido de que pagarán lo que deben de pagar, ¿no? Claro, claro. Pero sí están divertidos y están escritos con cinismo, con... Sí, mucho. Están padres, están padres. Y un gran tema, Corazón Limosnero, que estamos escuchando. Ah, mira, vamos a aclarar. Hay tres temas de David. Uno es Corazón Limosnero. Siempre que nos vean en estas escenas románticas de acá... Pero este que se está escuchando es la soledad de esa mujer. Entonces, te decía, hay tres temas. Corazón Limosnero es siempre que nosotros estemos en pleno amor, van a escuchar esa canción. Después hay dos temas. Uno es este, la soledad de esa mujer, que es un poquito lo que le... Que es la soledad de esa mujer. Es lo que le pasa a esta mujer. Esta gente que de pronto tiene varios amantes, en este caso ella tiene uno en realidad. O sea, los demás como que es un juego de seducción y es un amante. Pero esta mujer se perdió en la vida. Y a pesar de que él aparece en un momento que podría llegar a algo, ella ni lo ve. Entonces, es la soledad de esa mujer. Y hay otro tema que se llama el masoquista. El masoquista. Que sería el de mi personaje, de José Enrique. Que es todo lo que esa mujer le hace a este hombre que viene siendo como masoquista, ¿no? Pues sí. Aguante, aguante, aguanta, pero le sigue gustando. Exacto, es masoquismo puro. Pero a cambio de un pavote. Exacto. Es una relación ya retorcidísima esa, ¿no? Es una, yo creo que es un tipo de relación... ¿Común? No, no creo que sea común. No. Yo sigo en muchos casos. Bueno, que sea un caso. No, no es el que no. Pues ya sí, pero no es. Hasta las mejores familias. Es que esa relación está fuera de la moral, de la ética, de las reglas. Es una relación en que lo más importante es la complicidad. No importa lo que hagan, siempre y cuando se lo cuenten. Por eso es una relación muy diferente a la realidad que tiene que haber, ¿no? Es que mira, lo importante es que escuchemos el tema, ¿no? Claro, hay que escucharlo. Ese se estrena acá, más que el avance de la novela, muchachos. Bueno, pues venimos a estrenar ese tema para ustedes. No, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Cobrando el deseo, su cuerpo ejercía, como el pasaporte de sus ambiciones. Y en la cacería de sus posiciones, razones de amores, no la detendrían. El tiempo bastaba, llenando su cofre, y su alma moriría. Yo llegué a su historia cuando parecía que podía darle lo que le faltaba. Pero yo soy poco, si se quiere todo, y por más que diera, nunca le alcanzaba. Su alma no se llena de alcancías vacías, ni de intenciones buenas. Y escapó de las llamadas del amor. Ahí junto a la chimenea, muy fantástico. Muy romántico. Es que qué besos, la verdad. Qué besos, hasta se antojan. Qué maravilla, felicitaciones. Super tema, felicitaciones a ambos. Nos encanta verlos de pareja, aunque de pronto nos mueven mucho los sentimientos de que tú estás casada y tú también, ¿verdad? Y que se atreven a ponerse los cuernos, no, qué cosas, qué cosas, señores. Les agradezco mucho que hayan estado enventaneando, muchas gracias. No, estamos muy contentos de estar acá y presentarles a ustedes este tema musical. Maravilloso. Maravilloso. Están robadas, ocho y treinta de la noche, todos los días. Así es. Está buenísimo. Vamos a la pierda, noche y media, hoy, mañana y siempre.